Guadalajara, Guadalajara Llega a Guadalajara Llega a Guadalajara Seminario 30 Seminario 30 En julio, no te puedes perder No te puedes perder Seminario 30 El único seminario para payasos La única institución cultural que renovará, fusionará, actualizará y activará tu carrera Grandes temas que harán que tu carrera tenga un completo desarrollo y mejores resultados Los temas serán Fiestas infantiles, baby shower, premium, show de adultos, decoración con globos, superación personal y profesional Grandes laboratorios y conferencias como hule espuma, magia, concursos, canto, rutinas, técnicas, shows masivos Niños con capacidades diferentes, maquillaje y vestuario, recursos, body painting, shows escolares, locución y radio, entre otras materias más Además, tendremos nuestro grupo especial para niños y principiantes Grandes actividades y dinámicas recreativas con objetivos relativos a la materia Seminario 30 Seminario 30 Seminario 30 Seminario 30 Te esperamos Del primero al 4 de julio Del primero al 4 de julio En Guadalajara, Jalisco, México En las mejores instalaciones El Seminario 30 llega ya Y tú, ¿vas al seminario o te quedas donde mismo? Cupo Limitado Cupo Limitado, reserva ya Seminario 30 Llega a Guadalajara Llega a Guadalajara Seminario 30 Seminario 30 Cupo Limitado, reserva ya Te esperamos Del primero al 4 de julio Del primero al 4 de julio En Guadalajara, Jalisco, México Y tú, ¿vas al seminario o te quedas donde mismo? Nos vemos en el Seminario 33 ¡Selminario 34! Seminario, Seminario, Seminario ¡Selminario, Seminario, Seminario, Seminario! ¡Gracias!